El filósofo Schopenhauer escribió la parábola o el dilema del erizo en su obra para Erga y para Lipómena, el dilema dice lo siguiente, un frío día, un grupo de erizos sienten una gran necesidad de calor, por ello se juntan, pero cuanto más se acercan, más dolor se causan, debido a sus púas, sin embargo, mientras más se alejan, sienten frío, por lo que buscan la separación óptima, la más soportable, para Schopenhauer, cuanto más cercana sea la relación entre dos seres, más probable será que se hagan daño, sin embargo, mientras más lejana sea su relación, será más probable que sientan angustia y el dolor de la soledad. Gracias por ver el video.